El Cardenal Juan Luis Cipriani presentó su libro Doi Fe, donde narra su experiencia durante la toma de rehenes en la residencia del embajador japonés en el año 1996. Se trata del tercer libro del arzobispo de Lima. En conferencia de prensa, el Cardenal Juan Luis Cipriani presentó su libro Doi Fe, donde plasma los diferentes momentos vividos como intermediario en la toma de rehenes de la embajada de Japón en 1996. Como se recuerda, la toma de rehenes sucedió durante la celebración del aniversario del nacimiento del emperador Akihito, a la que asistieron cientos de diplomáticos, funcionarios del gobierno, militares y empresarios. Cipriani entonces, arzobispo de Ayacucho, recordó aquellas situaciones difíciles en las que su presencia en la embajada era cercana tanto para rehenes como para emerretistas. Porque me resultaba muy difícil aproximarme otra vez a estos hechos. Tenía, la verdad, un dolor muy grande, difícil de explicar, pero muy grande. Y a este dolor, digamos, se sumaba, y lo digo con enorme respeto, una interpretación sumamente sesgada por parte de algunos gobiernos de turno o de alguna prensa de turno que no se cansa de seguir teniendo una visión sesgada de los hechos. Los comentarios del libro estuvieron a cargo de los periodistas Arturo Salazar Larraín y Cecilia Valenzuela. Es un testimonio fundamental, creo yo, para la historia del Perú y para los cristianos, para los católicos. La participación de Monseñor Cipriani en ese momento, del padre Juan Julio Vich, los rehenes no hubieran tenido consuelo. Y no hubiera habido quien le diera algo de alma, de espíritu, a esa casa espantosa convertida en una cárcel. Este es el tercer libro que escribe el arzobispo de Lima y seguramente será de interés por ser un testimonio histórico de la cercanía de la iglesia en situaciones difíciles. Doy Fe estará próximamente a la venta en las principales librerías del país. ¡Gracias! ¡Gracias!